Y bueno, saludo con gusto a Angélica Hernández, quien de Bookworm nos va a hablar de una ganadora del premio Nobel, ¿no? Es una escritora muy importante y tiene libros que están, por supuesto, ahí en Bookworm, en frente de Intercerámica, ahí antes de llegar a donde está el hotel Colliding Express. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Armando, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy? El día de hoy les voy a platicar sobre una autora que no teme exponernos las experiencias más vulnerables de su vida. Es una escritora francesa llamada Annie Egnog. Y ella fue galardonada con el premio Nobel de Literatura en 2022, apenitas, hace dos años. Y cuando le otorgaron el premio, lo hicieron. La academia mencionó que fue por el coraje y la agudeza clínica con la que describe las raíces, los extrañamientos y las trabas de la memoria personal. Los libros de Annie son a veces difíciles de describir, para empezar son autobiográficos. Y así que en ellos nos lleva a través de sus recuerdos y de sus experiencias más personales. Por ejemplo, en el libro de la vergüenza, comienza a partir de un evento que fue un par de aguas en su vida, en el que atestigó cuando en un domingo de junio cualquiera, su papá intentó matar a su mamá. Y esto, bueno, lo hizo en frente de Annie. Y esta escena la narra solo como la punta del iceberg de la subsecuente vergüenza que a partir de ahí ella experimentó el resto de su vida. Y allí tiene una frase que dice que lo peor de la vergüenza es que uno cree que es el único en sentirla, porque ella sí lo vivió durante muchos años. Y en este libro también se destaca que a través de su historia personal, la autora ilustra la forma en la que las estructuras sociales y culturales pueden influir en la vida de una persona. Y esta obra también destaca por la manera en la que combina incluso lo personal con lo político. ¿Qué título tienes de ella? Por cierto, se escribe, para los amigos que no están familiarizados con esta escritora francesa que ha de tener ya más de 80 años, es Ernaux, que se escribe, Ani Ernaux, que se pronuncia según los franceses, como debe ser, Ernaux. Pero cuéntanos, ¿qué libros tienes de ella? Tenemos Pura Pasión, en el que ella cuenta su experiencia siendo la amante de un hombre casado, un libro muy rudo, tenemos también La Vergüenza, El Acontecimiento, que de hecho tiene una adaptación a una película muy, muy popular, y El Lugar. Sus libros son muy breves, o sea, tienden a ser de menos de 100 páginas, pero son muy intensos. El libro, yo me imagino, porque no me acuerdo del título, pero hay un libro donde ella relata una experiencia autobiográfica en relación al aborto. Es El Acontecimiento, ¿no? Sí, correcto, es El Acontecimiento. Es el que tiene la película, de hecho. Ajá, y es el que yo leí, y era muy interesante, muy profunda su literatura. ¿Es el Happening? ¿Será? Muy breve. ¿Happening, no? ¿Será? Sí. Y muy breve, son libros muy breves, lo cual facilita mucho la lectura, porque luego tenemos unos socotropos de mil páginas que a la gente los asusta, aunque sean extraordinarios. Sí, sí, les abruma. Exacto. Entonces, sí es muy recomendable esta escritora. Yo nada más he leído lo del acontecimiento, pero sí me parece muy buena la recomendación tuya. Pues los cinco libros que se recomiendan de ella, aparte de los que ya mencionó Angélica, Los Armarios Vacíos es uno, el acontecimiento que acaban de comentarlo, La Ocupación, Pura Pasión, Perderse también es otro. En fin, des una vuelta, mejor hay que ir ahí a la librería. Además es siempre un paseo muy a gusto, estar viendo los títulos, estar leyendo las contraportadas, además de que tiene una tienda de regalos espléndida, la recomendamos mucho. Ahí está cerca de Infusion, que está en la cafetería de ahí también de nuestra amiga Claudia, Claudia Torres. Y bueno, pues ahí está la recomendación. ¿Algún teléfono, Angélica, para los que quieran regalar algún libro, los que quieran buscar, o estén buscando más bien algún libro, en especial de alguna autora o autor? Claro que sí se pueden poner en contacto con nosotros al número 624-105-9692 y pueden encontrar la reseña del libro del que platicamos hoy y de otros 200 libros en www.bucuambloscabos.com. Yo sigo ahí con Postequillo, con La Roma, yo sigo con Julio César. Sí, está a punto de salir el tercer libro, a finales de este año ya lo tenemos por aquí. Es toda una aventura, porque además con Julio César, pues es inevitable asociar lo que pasaba en el Senado de optimates, de los optimates de aquella época, de Cicerón y de Bruto y todos ellos, que pues prácticamente es lo mismo que sucede en nuestros días, es lo mismo las luchas políticas para buscar negocios y pues ya sabes. Es la condición humana, mi querido amigo. Así es, así es. Pero bueno, te lo recomiendo también. Es muy inteligente. Santiago Postequillo, el primero se llama Roma soy yo, el siguiente es Maldita Roma. Así es. Roma maldita, ya no me acuerdo, es Maldita Roma. Y ahí viene otro, que es el de la tercera parte, la última, esta trilogía. La persona que cierra la, va a cerrar esa saga. La saga de Santiago Postequillo, se lo recomendamos. Gracias, que te vaya muy bien, Angélica, buen fin. Gracias a ustedes, bonito día, hasta luego.